algunas palabritas. Es bueno aprender algunas palabritas. Bueno, entonces, les decía, él es docente también, les quiero contar que él es instructor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues también forma parte del sistema de educación. Cuanto más voy a aprender de él esas sabias enseñanzas, ese espíritu también de colaborar con nosotros. Por colaborar con nosotros hoy, pues les decía, pues gracias por haber aceptado la invitación. Y vamos a advertir aquí a través de Radio Conexión. Ya estamos en internet de Radio Conexión. Y a nuestros amigos que están con nosotros, pues bienvenidos. Así que le vamos a dar la bienvenida al maestro que está con nosotros hoy, Leticia. Él es, Elmer Giovanni, que le damos la bienvenida. Vamos a dar el tiempo para que él también se exprese y después iniciar con nuestro tema para hoy. Bienvenido, maestro Elmer Giovanni. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, estimados profesionales, selecto grupo. Para mí es un placer enorme el haberme brindado esta oportunidad para compartir algunas ideas, ¿verdad? En relación a educación, educación bilingüe, pero una mirada desde América Latina. Recordemos que educación bilingüe, a veces manifestamos de que si practicamos educación bilingüe, estamos en un pleno retroceso. Dicen los términos fatalistas, pero de acuerdo al discurso que vamos a tener el día de hoy, considero que vamos a tener un paradigma diferente en relación a educación y educación bilingüe imperante en las poblaciones indígenas de América Latina. Solo para recordarles, yo les hablé en idioma MAM. Son idiomas que se manejan a nivel nacional. Les voy a comentar una pequeña anécdota como un preámbulo de nuestro discurso el día de hoy. Aborté una camioneta para la ciudad capital, precisamente en Chimaltenango, y subió una persona de la cultura ladina y me preguntó, se sentó a la par y me preguntó ¿cuál es su dialecto? Me dijo. Entonces yo le respondí, mi dialecto es el castellano. Pero, pero... Pero...